Estos ataques de tiburones son desquiciantes. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de graciosos ataques de tiburones en películas. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Para esta lista, veremos los ataques de tiburones que provocaron más risas que gritos. Nos basaremos en una combinación del elemento sorpresa, creatividad de las muertes y cuán ridículo fue el ataque. 10. Toda la película Sharknado Lo único peor que una tormenta monstruosa es una tormenta de monstruos. Cuando la cómoda vida de Finn y sus amigos en Los Ángeles se ve alterada por un tornado lleno de tiburones, sabes que esta no será una historia para tomarse en serio. Con tiburones volando a través de las autopistas, casas y el aire, nadie está a salvo. La gente es devorada mientras informa sobre la tormenta y se cae de los helicópteros. Otros mueren por daños colaterales, como cuando una rueda de la fortuna se suelta. Pero siempre puedes luchar contra un Sharknado si tienes bombas y una motosierra. 9. Dos por uno Two-Headed Shark Attack Dos cabezas son mejores que una cuando hablamos de ataques de tiburones. Cuando un grupo de amantes de la playa es lentamente atacado por un tiburón gigante de dos cabezas, las cosas pasan terriblemente rápidas y fáciles para el tiburón. Son comidos en pares por la bestia, y es difícil de creer que no intenten salvarse separándose. La poderosa bestia sediente de sangre ni siquiera respeta a los amantes con su violento ataque. Con demasiadas muertes dobles, incluso se engulla a un par de inocentes surfistas al inicio de la película. 8. Ataque al policía Swamp Shark De vez en cuando, aquel personaje que quiere ser asesinado logra conseguirlo. Luego de que los caimanes se salieron de control en una pequeña ciudad, resulta que un tiburón está detrás de una cadena de muertes espantosas y divertidas. Ya que los caimanes de Rachel están acusados de las muertes, ella se propone encontrar al tiburón y detenerlo, pero no antes de que cause más muertes. Y cuando un policía se detiene para espiar los momentos íntimos de una pareja, es castigado rápidamente cuando el tiburón salta y le arranca la cabeza. 7. Ron Burgundy contra Dobby Anchorman 2 The Legend Continues Incluso los mejores amigos se pelean a veces. En la boda de Brick, el viejo amigo de Ron, Dobby, aparece en el agua, haciendo que ambos se reúnen. Esto incluye a Ron, que le da un beso cariñoso al tiburón en la nariz. Pero la magia termina cuando los instintos de Dobby entran en acción, atacando a Ron. Aunque no se equipara al tiburón, el perro de Ron, Baxter, se lanza a la acción para protegerlo. Dándole un mordisco al monstruo, Baxter libera a Ron y asusta a Dobby con ladridos, asegurando quién es realmente el mejor amigo del hombre. 6. Comida Bungie Sharktopus Aunque no deberías jugar con tu comida, si tu comida juega contigo, entonces es juego limpio. Cuando un híbrido de tiburón y pulpo diseñado genéticamente por la armada logra escapar, mata a civiles usando sus mandíbulas y tentáculos. Eliminando a cualquiera que se acerque al agua, este super monstruo realmente muestra su capacidad para matar. En un punto de la película, decide ir en busca de un objetivo en movimiento, y logra atrapar a una mujer que salta de un puente haciendo Bungie, comiéndola directamente de la cuerda. 5. Abdominales perfectos Jersey Shore Shark Attack Ninguna parodia está completa hasta no usar al máximo el tema en cuestión. Debido a un error de construcción, un grupo de tiburones se suelta en la costa de Jersey y ataca a tipos parecidos a los del elenco de la infame serie de MTV. 6. Abdominales perfectos Con toneladas de cabello con gel y piel bronceada, el elenco imitador no llega a tener la misma diversión que el elenco verdadero del reality show. En esta escena, un tipo muestra a sus abdominales a alguien intentando impresionarla. This one's from my hunk album. Pero esta fanfarronería lo convierte en parte del menú para los tiburones. Mientras que sus abdominales son devorados lentamente, su admiradora es recompensada con un baño de sangre. 6. Abdominales perfectos Si pensabas que una avión era el lugar más seguro en una película de tiburones, te equivocaste. En esta película de monstruos y desastre, una lucha prehistórica entre un tiburón y un pulpo comienza cuando el glaciar en el que fueron congelados se derrite, liberándolos para causar estragos. Los pasajeros a miles de kilómetros de altura tal vez pensaron que el único problema sería la turbulencia. Pero esa sensación solo duró hasta que un pasajero vio al enorme tiburón volar por el aire y tomar el avión con sus pasajeros como comida al vuelo en este lamentable y cómico evento. 3. Comida de montaña rusa Sharknado 3, oh hell no Suficiente perseverancia dará sus frutos al final. Finn parece ser la única persona afortunada en esta tercera entrega de la franquicia, en la que los tiburones están peor que nunca. Con el último Sharknado coarteando la recomendación presidencial de Finn, él tiene que ir a Florida para salvar a su familia y visitar algunas atracciones en el camino. Acabando en el parque temático de Universal, pronto se encuentran varados en una montaña rusa con un tiburón detrás. Luego de hallar la forma de conseguir suficiente impulso, el tiburón termina comiendo a un empleado del parque. 2. Solo postres Shark Attack 3, Megalodon Un antiguo tiburón llamado Megalodon aterroriza a los marineros mientras los científicos y buceadores son destrozados por la bestia dormida hace mucho tiempo. La película no buscaba el éxito, con malos efectos especiales, falta de continuidad y un diálogo horrendo que la volvió un clásico instantáneo de internet. Pero la parte más cómica es cuando ataca un yate y un diluvio de personas acaba en la boca del tiburón, que para colmo cambia de tamaño todo el tiempo. Mientras tanto, el egoísta Luis le roba el chaleco salvavidas a una mujer, solo para ser comido en pleno salto. 1. Hora de un sorbo de agua Ghost Shark Esta película de terror sobrenatural muestra a un gran tiburón blanco torturado y asesinado por pescadores, solo para ser resucitado por una misteriosa cueva mágica. Tomando su fantasmal venganza, el tiburón decide perseguir a sus asesinos y seguir comiendo. Los creadores de la película hicieron que cualquier cantidad de agua sea suficiente para que el tiburón sea capaz de matar. Y nuestra elección es aquella disparatada muerte en la que un hombre comienza a convulsionar y sangrar luego de tomar un sorbo de agua. Luego se parte por la mitad y el tiburón fantasma emerge desde su interior. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!